Zeus animales y los hombres. De Esopo. Audiolibro 1 de 1. Dicen que Zeus modeló a los animales primero y que les concedió la fuerza a uno, a otro la rapidez, al de más allá las alas. Pero al hombre lo dejó desnudo y este dijo. No te das cuenta del presente que te he hecho repuso Zeus el más importante, pues has recibido la razón, poderosa entre los dioses y los hombres, más poderosa que los animales más poderosos, más veloz que las aves más veloces. Entonces el hombre, reconociendo el presente recibido de Zeus se alejó adorando y dando gracias al Dios. Que las grandezas que observamos en las criaturas de la naturaleza, no nos hagan olvidar que fuimos obsequiados con la mayor de todas ellas. Fin. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.